Mano arriba, a ver cómo es la energía, mano arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! En tres, dos, uno, diez. Escúchame, loco, como tengo todo el estilo triste. Creo que en tu puta vida viste. No te creas el mejor y tampoco vengas de Mister, que se viene la calvicie como le ha pasado a Lindbergh. Escucha, como tengo todo el estilo, pero siempre puede que este rival me la picie. Y se ha vuelto tan junkie el compi que no es calvicie. Lo normal es que es cifar la calvicie. A ver si... Pero te recomiendo que a la base le pegue con clase y que aceleres. Eh, que acelere, no sé qué hace, nene, ya te lo hace el vene. Te complace y quiere, pero no la tiene. Por eso conmigo, niño, tú no puedes. Te noqueo, golpeo a lo my weather. Todo lo que creo te lo creo un jueves. Te piensas que eres bueno y que te sucede. Y lo que te sucede es que pierdes con nene. No es Latinoamérica, atinométricas, para ti las técnicas latino, soy tu papito de estética. Rapito, lo que no tienes no es domótica. Tan solo cuentos crónicas, no busques ni la réplica. Tiene mucha réplica. Tienes una buena paliza, te la puedo servir. La puedes analizar y te la puedo repetir. Tu dietista se preocupa mucho por ti. ¿Cuántos kilos has engordado? Mil, dos mil, tres mil. ¡Eh! ¡Eh, es verdad! Mil, dos mil, tres mil. Sé mucha ciencia. El último cabrón de mi paleta perdió la competencia. Sí, pero cállate. Si quieres te lo enseño contigo, yo acabaré. No parané, por eso siempre acabas. Se te cae la baba. Sé que tú eres una puta, disfruta en mi cabaret. ¡Le gané! ¡Empasiado tranquilo! Y esta es la neta, tú lo ves por la tele. He elegido. Él es primo. Él es estilo. Te derribo. Viene el cíbor. ¿Quieres, primo? Es mi bocadillo. El niño ya me lo he comido. Dime a ti que te queda loco hacia este puto estilo y la fantasía. Todas tus rimas siempre me las plagias. Y yo hago freestyle alcanzando otras galaxias. ¡Eh! No me faltan frases en la base. Tengo clase y te la tiro, te lastimo, me lastimo. Tú no tienes nada de estilo, mejor que se callen, primo. Yo le meto los detalles, parezco el Bayern si rimo. Ninguno que a mí me gane, mejor que no me rayes. Puede que yo te estalle o me estalle cuando rimo. Yo me lo imagino, mejor que te calles. A mí no me rayes, soy el asesino. En tres, dos, uno, tiempo. Mira hermano, tenlo claro, por supuesto que se alcanza. Pero tengo todo el estilo, te hace falta la libreta. Voy a llenar mi panza, riéndome en tu jeta. Venías a por venganza, contra el V de vendetta. Sube que te meta. Todo el estilo, pero te lo pongo siempre me pide. Estilo que le toca al pibe, siempre te traes coca. Idiota, nunca lo decides. Es venganza en bicicleta, no, esto es un Boca River. Dinamita, dinamita es lo que pongo, di la mitad. Pero al final se le aplican estos rondos. Cada vez que me critican, yo sí que le meto gordo. Dinamita en las montañas y en las minas, en el Congo. Yo entiendo este estilo que es tan gordo. No pueden tener estilo ni mi fluidez. Yo no soy Beethoven y eso ellos lo pueden ver. Pero el Beto sí que ven como Chris Paul en 2010. Y quien sepa de NBA, pues me la pilla. Yo me saco este estilo simuletilla. Tú me brillas, ey. Le usarán de mula en el Buda Fe. Si se mula y rezarán a Buda en Budapé. 2018, pero te lo suelto, papi. Tanto lo que tengo, te lo suelto gratis. Yo lo escojo, lo dejo rojo. Tengo solo un ojo, soy un Illuminati. No ten cuidado, hermano, pero sueles. Si eres el puto estilo que siempre te parte. Asesino, yo con clase, ritmo. Asesino, ¿qué haces si no retirarte? Asesino, mira. Dejo desva de rebote. Tú vas a notar que te comerán mis hipotes. Las técnicas que hizo ya nos hizo alguien con brotes. Lo tuyo no se ha hecho, ¿verdad que no le toques? Si dependerías y siempre te exprimirías. Lleva dance on the beat. Soy un crack como MC. Bailarás sobre mí, pero en lentería fina. No te crees que a los cines, dale. Diga si sorprende y te mete recitales. ¿Te crees que me ganas? Paz de hardcore ni te sale. ¿Cómo vas a ir de hardcore en la ciudad de Ares? Me dicen, loco, tú le entras. De ese puto estilo que al final tiene la práctica. Me pongo a tirar técnicas con métricas tan áridas. Que me pongo a rapear y derrito hasta la Antártida. A Dios le falta práctica, mi brother. Vas a ver todo el estilo que a mis rivales le pone. Piensas que vas a ganar todas las competiciones. Y te vuelves para Murcia a recogerme los cotones. Porque estás que me lo pones. Se lo damos en tres. Mocli hauquera, un rapero que es muy bueno. Llegó a la final de una nacional, por lo menos. Pero bajó su nivel y solo aumentó su relleno. Entonces se compró un coche para pasear raperos. Así es como funciona mi compadre. Yo te lo explico, recito con arte. Qué bueno lo de mis seis. ¿Qué quieres desafiarme? Un error lo has cometido a la hora de apuntarte. Dijeron cruz, cara atrás, esa luz rara. Estás que tú paras dentro de este look. Gana, tus ganas, cegadas, renegadas. Acaban en el ataúd y solo con las ganas. Estás que me ganas tú. Este la U se clava la actitud de la bestud. Que te volaba, sobrevolaba. Pobre no sé nada, por el cobre daba. La actitud es sosegada porque yo depose nada. Y esto estaba justo donde no esperabas tú. Vaya gandud, el boomerang te daba. Sube tu verdad, te puedo superar. Scoop es realidad, la habilidad que para. Emana, en una semana, es como beber la cebada. Yo no sé nada, tan solo que se clava. Y este daba dentro de este radar. Siempre desterraba, te petaba. Ven, me te dagas. ¿Qué te esperabas? Encontrarme enfrente para. Yo de siempre sé que soy el más fuerte de la grada. Así funcionan, en sis fusionan. Esquiles te toman, quince me sobran y a la lona. Toma, dos tomas, broda. Un tomazo que te desploma. Entro estómago en la zona. Te descorazona, esto es para Conan. Toma, broda, no me para ni dispara ahora. Solo se te clava dentro de ese tora. Se te cae la baba y ya no es seductora. ¡Tiempo! ¡Oh, my God! ¡Tiempo! Yo soy rapido y detrás no me nola. Igualmente en la fluyo me sudo la bola. Si soy un capullo, me destruyo en la zona. Yo lo distribuyo, déjame que la coman. Fallo del ayer, corriendo en el mayor como si se coma. Mientras este jambo me cama la toma. Yo rapeo bien los demás que la coman. Tienes mucha métrica, que tienes mucho flow. Que vienes desde España y que él es el mejor. Que lleva Big Bang dentro, fue lo que mencionó. Tienes el Big Bang dentro. Mi pregunta fue, ¿por dónde entró? Mi pregunta fue, ¿por dónde entró? Tienes un problema. Esa es tu pregunta y tu pregunta mal, colega. Tu pregunta está mal porque desespera. No quieras estar cerca cuando saque el Big Bang fuera. Lo del libro está muy bien, dicho en Argentina. Saca el libro a ver si así me libro de escuchar tus rimas. ¿Han visto todos como el asesino tiene miedo? ¿Ves el vaso medio vacío, pero igualmente me lo bebo? ¡Tiempo! Un, tres, dos, uno, tiempo. Lo mejor da, te escucha papi, te la clavo. Ocho de la puntita, grita porque eres esclavo. La nacional yo creo, la he perdido por el pelo. Pero es que tu flor, rapero, ya la perdiste en octavos. ¡Vamos! Más, ahora los doli, creo que soltar las frases preparadas es tu hobby. Así que más fija y más entre nadie me lo jodí. Que yo soy el de Rayo McQueen y tú eres Playmobil. ¡Ey, doli! Lo que no otra vez en tu face. Soy un sese y rapear ahora es mi hobby. Y todos los dos de esos que me dicen que se quejan. Si todos os lo creéis puto, sois ovejas como doli. Mira nada, cara, odia. Vente, las ventanas y siente la euforia. Vente pa' tu casa, llámate un obvia. Victoria, sé que te falta el secreto para la victoria. ¡Vamos! No debes leerlas y saca queso pa' impresionados. Puede ser don, escribe libros, libros, los escribe a veces. Escribe libros y se escribe rimas pa' el FMS. ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca me recuerda más pa' afuera. Mi estilo es esa leyenda que desborda a las malletas. Y me meto en esas selvas y mato hasta las panteras. Lo que decía, si queda... ...pa' vocalizar, porque de lo que has dicho no se te ha entendido na'. Pueden dar réplicas y alargar hasta madrugada. Pero a ver si te queda algo de moral pa' mañana. ¡No! Porque no acepta la realidad. Porque no acepta la realidad. Lo que acá hay un problema de localidad. Pero loco admití que te estoy partiendo de verdad. No me estás partiendo nada. Yo te muestro calidad pa' mostrarla. Con versatilidad va a sacarla. Ves la habilidad con la que voy a desmontarla. No me hable de realidad. Si te drogas pa' evitarla. Es una instrumental y la estoy fluyendo. Al contrario que esta puta sin talento. Sin talento con el tir pa' dentro. El Benet te estirpa y te crispa y entro. Y me crispa dentro. Yo soy un adventista, un artista selecto. Esto que yo siempre pongo y recto. Lo siento, hijo de puta. Llevo el pigpan dentro. ¡Bien! Así vienen en esta vida. Vas a ver, hermano, se contesta en la tarima. Es verdad que eres Messi en comparación con la rima. Pero en su versión la selección argentina. Porque te clavan seis golitos. Terminas todo solito, roto y todo frustrado. Porque te crees que eres Messi si tú eres un fracasado. Y terminas como Nolito en el equipito de al lado. ¡Bien! Así es como se te explica. Cállate en la boca que te pongo los detalles. Tú nunca serás un real freestyler. Hasta que no te veas rapeando por las calles. Así funciona, pero va sobrado. Tiene mucho nivel y siempre lo suelta acoplado. Es un honor tener al mejor de la historia al lado. Pero yo no hablo de él. Estoy hablando del jurado. ¡Cómo es! Yo soy Benet y te tiro frases. Mira que me vuelvo sobre los putos compases. Mi puesta en escena sobre la base. Es la misma que la de un bulímico haciendo una exposición en clase. ¡Eh! Cállate la boca. No tienes nivel. No tienes estilo y no tienes fluidez. La puesta en escena no se me da muy bien. Pero ya tengo la escena puesta bajo mis pies. ¡Hermano, la verdad! No, no soy un simple juda. Tú tienes menos flow que ir a la cara a visitarlo en Bermuda. El Moclicao puede ir aquí si quieres sacarte a bruma. Vete si quieres y cómprate un libro de autoayuda. Una pregunta. ¿A qué os gusta el flow del Benet? Porque te lo metes low y así es como se entretiene. Tú tienes menos flow. ¿Cuánto menos flow que tienes? Tú no tienes menos flow. Directamente no tienes. Es verdad que no tengo. Y... ¡Se lo damos a Andrés! Habla de relleno. Este participante. Si tú en la Red Bull ni pudiste clasificarte. Mira, cállate chaval, yo a ti te punto, caprón. Está todo con luces de neón. Tú que vacilabas de ser la superación. Si yo entré como reserva y me fui como campeón. Pero lo que pasa es que yo le voy a joder. Oye, este loco yo si noto que lo parto. Estoy loco del coco. Exacto como Gullet y con el Carlton. Loco yo reparto. ¿Me lo bailas? Ray-Ban, un andaluz haciendo algo. ¡Vamos, tres, dos, uno! 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 Cargador con la riñonera, vaya envidia. Es tu riñón que está cargado por los golpes de mi tibia. Sabe que ya se nota, no va a querer volver, chico, a por otra. Presumo de quedar segundo en la Red Bull, pero lo siento mucho porque ahora lo quedas tú. Voy a quedar yo, por supuesto, si te influye. Yo a ti te gano porque todas las bases fluyo. La vida es muy injusta, capullo. No he cumplido mis sueños y voy a cumplir el tuyo. Pero vengo siempre con versos fenomenales. Y ahora sí, me río de ti, niño, corre Sprinta. Hago que te borres y que te bebas la pinta. No puedes calar, no sabes nada improvisar. Y te llaman un calamar por el tiempo que tienes tinta. Luego Sprinta, que aproveche. Puto Santi, tranqui, trágate mi leche. Vete pa' Valencia y que tu esencia la aproveche. Ni con la tinta que tienes, preparen un arroz negre. Por ser un engreído, yo luchando por los codos ennegrecidos. He ennegrecidos, vénete es testigo de que te derribo. Quieres ser el cibo, no es ni expresivo. Es delito que yo no le deje vivo. Mejor que maneje el deje, maneje que le recibo. TIEMPO. TIEMPO. ¿Sabes que improvisando? Sí, 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 sí. ¿Cómo vas a ser su sombra si en realidad eres como el sol, viviendo como la luna en soledad? No vengo de USA, pero tú so como quiero y vengo. Como Gattuso, mi área la defiendo. Ni nadie ni adidas, loco, porque no me vendo. Y hoy la sorpresa en la cara te la dar tengo. Así es como yo vengo. No puedes ganar, bro. Yo sé del rap y sé cómo me va. Dices que la luna se siente en soledad. No quedan dudas en la bruma. A la luna el sol le da. Cortas vértebras, nadie quiere verte en rap. Viene solo para penetrar. Bienvenido estoy en el track. Visto de estelar, por eso soy estelar. En cambio tu ropa estelar. Tiene doble tiempo, te lo meto con estilo porque nunca tengo un reto para ganarle a este primo que se cree que es muy perfecto, pero siempre lo elimino cada vez que se está moviendo si me parece un pingüino. Yo he ganado porque Leudez, mi amigo, gané la Red Bull. Dime, ¿con quién has perdido? Eh, yo no te espío, lo siento, tío. El rap es lo mío, no lo tuyo. Fluyo y sigo, por eso te lo hago. Eres un capullo. Hoy te mato y luego te tiro pa'l río. Lo siento, vos, escúchame como perro. No, no, coros, no. Yo me quedo solo, por eso cuando destaca siempre mata a todos los bobos. Al vez era niño rata y ahora yo sí los controlo. Tanto que mi hip hop saca dentro de su capa de ozono. Centro en la zona como Zonnevis. ¿Quién compone Frees? ¿Quién te pone skill? Oh, shit. Estoy haciendo hijo bueno, pero neno. Yo revienta del tablero, llámame Sakil O'Neal. Sakil O'Neal reventando el tablero siendo un campeón. Ah, viniendo de Decas Don, tú solo eres un parguela. En tu Deca no, bro. Este Deca no se cuela. Entiende que te dejo las secuelas. Soy el rayo, el de segunda despunta contra el primera. Escucha como yo de esto te aviso. Y si quiero yo me muevo. Y si quiero me deslizo. Vas a ir a Lima. De eso yo te aviso. Pero vas a ir a Lima. Si en el zoo te dan permiso. No es una tarjeta, pero soy el digno sucesor de Bárcenas. Hay dos clases de personas en el rap. Las que se fluyen la pases y las que suelen pensar. Las que son una mierda y no me pueden ni igualar. Los que pagan con tarjeta y los que la usan pa' snifar. ¡Se lo damos en tres! ¡Se lo damos en tres! Es muy bueno y muy real. Pero sube a un escenario y menos sangre que el brazo del señor Barnes. Todo retrasado. A mí no me gana ni este, ni este, ni el jado. Yo no tengo rival porque no tengo miedo a nadie, hermano. Y te gano de tranqui, ni siquiera estoy enfadado. Esta rima demuestra que eres un memo. Y tu memoria es como Dory cuando está buscando a Nemo. Yo llevo este juego y en el juego yo te quemo. Me asifica BDM, subes y entonces lo vemos. Estar esperando, loco, ahí arriba. Pero en el año que estoy yo y eso lo veo perfecto. Si voy yo a la Red Bull, quedas en último puesto. Aprovecha bien el año que al siguiente me presento. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mamma mía! Le has cabreado, no me jodas. Eso es algo muy raro, ¿eh?